Yo puedo Nanihuele 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 No tengo miedo Asnihuele 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 Soy fuerte Neotetic 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 Yo me amo Nemo Tlazotla Nemo Tlazotla Nemo Tlazotla Yo me quiero Nemo Necky Nemo Necky Nemo Necky Estaré bien ¿Cuáles necesitas? ¿Cuáles necesitas? ¿Cuáles necesitas? El dinero llegará Tomina Siki Tomina Siki Tomina Siki Estoy feliz Ni yo el pacto Ni yo el pacto Ni yo el pacto La enfermedad se va Ya huyco colisto Ya huyco colisto Ya huyco colisto Nadie me hará daño A shaquitech kokos A shaquitech kokos A shaquitech kokos Me quiero como soy Ni monekitlenieli Ni monekitlenieli Ni monekitlenieli Estoy sano A shaquitech kifio A shaquitech kifio A shaquitech kifio Me cuide, ni mo mal huia, ni mo mal huia, ni mo mal huia, dormiré profundamente esta noche, Tlenkwali nicochis, ni tlayowale, Tlenkwali nicochis, ni tlayowale, Tlenkwali nicochis, ni tlayowale, Tlenkwali nicochis, ni tlayowale, Yo puedo, nani huia, nani huia, nani huia, No tengo miedo, Asni ma ma we, Asni ma ma we, Asni ma ma we, Soy fuerte, Ni oldetic, Ni oldetic, Ni oldetic, Yo me amo, Ni motlazotla, Ni motlazotla, Ni motlazotla, Yo me quiero, Ni moneki, Ni moneki, Ni moneki, Estare bien, Kuali nicochis, Kuali nicochis, Kuali nicochis, El dinero llegará Tomina Siki Tomina Siki Tomina Siki Dormiré profundamente esta noche Tlenkuali Nikochis, Nitla Yowal 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 Tlenkuali Nikochis, Nitla Yowal